Hola, muy buenas a todos y buenos días en este caso. Hoy me he despertado un poquito pronto aquí, hoy que es domingo, porque ya tenemos el nivel 200 del NM de Unit and Fight, así que vamos a jugarlo, ya he jugado yo uno ahí en la cama con el móvil y en verdad, cambiando una única cosa se hace hasta fácil, en verdad, no hay una gran preocupación en este boss. Siempre y cuando tenga los personajes adecuados, claro está. Yo tengo la gran suerte de tener a las tigresas, tengo también a Satir y tengo a Galeón y le haces mucho bullying con este equipo, la verdad. Voy a mostraros primero el equipo que he hecho, los pequeños cambios, ya os digo. Voy con Lumberjack, que era una de las tres composiciones que teníamos, así que en eso no ha cambiado. He puesto a Satir, que es una Erune, entonces estuve pensando a ver si llevaba aquí la daga de coda, pero yo creo que sale mejor llevar este arma. Vas a estar más de 30 turnos pegándote, veis que no tengo ni siquiera la llave de la Opus, así que ahí puedes ver de que ni siquiera con la Opus terminada se puede hacer esto bastante bien. ¿Y qué es lo más importante que veo yo en esa composición? Pues diría que el Arpa de Xeno. El Arpa de Xeno me está dando un sustain brutal y vamos con Lumberjack, aparte tenemos a Satir, que da barra, y tenemos también a Galeón. Galeón no proporciona barra al protagonista, pero Satir sí, entonces aceleras muchísimo la capacidad de hacer cosas con el personaje. Seguimos teniendo aquí el Arcado, aunque la batalla va a durar bastante y vamos a poder pegar varios besos con Galeón, vamos a pegarle un beso a cada uno y aún nos va a quedar uno más. Siempre viene bien tener esto para los triggers iniciales, donde se pone dos debufos. Con los dos debufos tenemos la habilidad de Lumberjack, no es de Lumberjack, pero la llevo aquí, la de Clarity, porque esto nos va a quitar uno de los debufos y después con el beso de Galeón más, con el tener el Arcado, vamos a poder quitar el segundo debufo. ¿Por qué es importante eso de quitar los dos debufos? Porque son bastante molestos, ya que uno quita barra y otro nos está quitando vida y no nos permite curarnos. Y al fin y al cabo eso es lo que más eficiencia tiene Satir y Lumberjack en este caso. Cuando llega el punto de que tenemos un beso en cada uno de los tres estos, somos tan tanques que es muy difícil que nos hagan daño para llegar a preocuparse o decir, oh, la barra ha bajado y ya no estoy utilizando la estamina. El único momento que diría yo así que vuelves a tener preocupaciones, pasado cierto punto de a lo mejor 50% o 60% de la vida del boss, es en el último trigger, pero como es el último trigger, a partir de ahí ya no hay preocupación posible. Incluso ya os digo, podría ponerlo en full auto a partir del 50%. ¿Y por qué digo el 50%? Porque ahí hay un trigger bastante molesto que se pone un montón de debufos en el enemigo. Para eso llevo aquí a este señorito. Aquí podría ir con doble interseal, no pasaría nada. Esto lo llevo más que nada porque en turno 3 me gusta hacer bastante daño y después tengo en el 50% de vida, tiro esto y se acabó. No tengo que andar reservándome cosas y todo lo demás. Así que vamos sin más dilación al boss. Yo os digo, es molesto porque tiene mucha vida, pero también te da 10 millones de honor. Así que para conseguir honores esto es sin duda lo mejor que tenemos. Porque son 30 carnes solamente. Solamente 30 carnes, 10 millones de honor. Y por cierto, da una cantidad de experiencia abrumadora. Así que me voy a poner los buffos. Vale, buffo de experiencia. En el anterior intento que hice, me puse a Narmaya como reserva. Pero como no me muere nadie, ahora me he puesto ya a Sarasa para que adquiera experiencia. Y se gana muchísima experiencia, como he podido ver. Por el tema de básicamente la barra de EMPs ha subido un nivel y medio. Así que claramente en experiencia también irá por esos ámbitos. Aquí pillo a Hidrasil porque me dan bastantes estadísticas. Tengo varias armas que gastan de Hidrasil. Y eso me da bastante vida inicial. Y ya os digo, al principio puede que tengáis un pequeño problema hasta que Galeón pegue todos los besos. Pero una vez Galeón pone los besos, madre mía, lo que hace. Aquí, la misma jugada de Lombia y Jack de toda la vida. Pulsar sus habilidades después de la canción. Aquí no pude pulsar nada, como la anterior vez. Acantar Satir. Y esta señorita pulsó todas las habilidades. Y nos ponemos a Hidrasil. Hidrasil, recordad que cuando está al máximo nivel, proporciona bastantes buffos. Entonces podemos ofrecer muchísimo el daño inicial. En esta cosa, pues mira, tengo defensa y ataque. Porque la regeneración aquí, vamos a comer un poquito de daño en principio, pero tampoco es un gran problema. Tenemos Lumbia que al fin y al cabo. Y Satir también, así que nos vamos a estar curando bastante. Ya tenemos la primera estrella. Las estrellas de Satir, para que no lo sepáis. Hacen de que la curación y las estrellitas estas, hagan más efectos. Así que, al principio tendréis poquitas, pero a medida que vayan haciendo Ogis la party, va a ser muy sencillo que consigáis bastantes más. Aquí hacemos esto. Vamos a, primero, hacer un turno donde no tengamos Ogis. Va a intentar sacar el máximo partido a los martillazos de ellas. Si conseguimos ponerle tres stacks, que ya tengo uno, porque me ha salido un triple ataque al principio. Ya a partir de ahí, ya hace lo que quiere este señorita. Vale, aquí vamos a ponerle los stacks, como os decía. Ah, vale. Tenía que haber tirado a Bezebub para promesor más el daño. No pasa nada. Veis que al principio pegamos muy poquito, pero para eso llevamos la daga que os mostré antes en la grid. Porque esa, cuanto más avanza la partida, más daño tienes. Y aquí está Satir ya haciendo sus cositas. Pulsamos esto. Y tengo que me están hablando por WhatsApp. Un segundo, que lo voy a... Madre mía, que profesional, Nipper. Que profesional. Eh... Terroir esta pestaña. Ala. Continuemos con lo que estamos. Madre mía, Nipper. Ay. Todo profesional de esto. Vale, vamos a quitarle un buffo con las estrellitas. Y ahora vamos a hacer Ogis. Satir, aunque esté bailando, ella al bailar no hace autoataques, pero sí hace Ogis. Así que... Ahí ya vais a flipar. Satir es una maldita burrada en contenido de alto nivel. Porque tiene muchísimo tanqueo. Prácticamente tiene la capacidad de tanqueo en armaya. Pero además proporciona una barra y curaciones a todo el equipo. ¿Veis? Ahora mismo tenemos el tema de que nos está bajando un poquito la vida. Pero el próximo beso de Galio va a ir a la protagonista. Así que no os preocupéis. Aquí... Vamos a hacerlo normal. Además el tema de que los buffos que pone Satir son bastante buenos, como podéis ver. Está relacionado con el Oggi y se nota mucho. Me ha pegado muy duro aquí a la protagonista. Demasiado duro pegado, la verdad. Está pensando en tirarme una poción. Una poción, pero el siguiente turno me curaré con Satir. Y ya está. A ver, ahora tenemos la canción. Vale. Aquí lo pulsamos porque cuando hace Oggi en las tigresas... ...vuelven a tener el cooldown de esta gran habilidad. Aquí esto de Satir. Ya tenemos 6 estrellas, como podéis ver. Vale, va a haber un Oggi. Mira, no me voy a... no me voy a rascar. Me ha pegado muy duro al principio. Tenemos dos pociones verdes por estar en un Acryo. Si la Acryo tiene dos dedos de frente, os pone las dos pociones verdes. Por si no sabéis qué buffos poner en vuestra Acryo, son... Doble poción verde, barra 30%, y el elemento con el que estáis jugando. ¿Veis? Aquí ha puesto los dos debuffos que os digo, que son bastante molestos. Aquí no lo vamos a quitar, porque no me apetece tenerlos, la verdad. Y vamos a poner el beso... bueno. Sí, vamos a dar el beso a ella. Quitamos los debuffos que os decía. Púlsalo, por favor. Y con esto le quitamos el buffo. El buffo este es bastante molesto, porque es un daño elemental. O sea, si tiene eso, os está pegando con daño de viento. Así que os puede reventar muy fácilmente. Cuidado con ello. Vale. Ponemos aquí esto, el tigre. Aún solo tiene tres stacks. Cuando tenga cinco stacks, va a ser una batería de estar haciendo ogis, las tigresas, pero infinitas. Es un nivel estúpido ya. Vale, aquí tengo para hacer full ogi. Sí, full ogi. Y vamos a poner esto. Ya tengo ahora mismo tres personajes a los que es difícil que les ponga debuffos. Así que... Ya le teme una curación que dura varios turnos. Es bastante, bastante bueno. Ya os digo, si no tenéis alberce de buffo... Doble Idrassil, aún si más proporcionará mucha más vida. Tendréis más frecuentemente el buffo de Idrassil. Y como eso notaréis muchísimo en la supervivencia. Y también incluso el daño a largo plazo. Vale. No tiene ningún buffo puesto. Así que, pues nada, para adelante. Idrassil para tener buffos. Vamos a pegarme una curita de esta, que ya tiene ocho estrellas. Aquí llega un punto donde las estrellas las tienes que andar gastando de esta forma, porque si no va a llegar al cupo máximo, que son nueve. De todas formas, ella al finalizar el turno, si tiene estrellas, gasta alguna. Así que, tampoco hay problema. Pero como gana, cuando se hacen ogis, es lo que hay. Por aquí vamos a intentar a ver si las tigresas deciden pegar un triple ataque, que no es el caso. Madre mía, es que lo que avanza en la barra, gracias a tener Satir cantando, uff, es bastante tocho. Además, también una cosa buena de Satir es que ella responde a los ogis del enemigo. Por eso, es incluso Family Friendly en full auto. No hago full auto, ya os digo, porque, aunque voy muy tranquilo en el tema de que no me va a matar este bicho, no es tan... tan... de que voy tan bien como para ponerlo en full auto desde el turno inicial. A ver, aquí pongamos esto. Lo tienen de embufo. Y aquí viene el tercer y último beso. Con esto, ya está hecho. No voy a pulsar nada más, porque el siguiente turno ya tendré en la canción, y ahí podré hacer bastante más eficiencia de todas las habilidades. Pulso el Satir, pues porque sale gratis. Es una habilidad menos para lo de la canción, pero... que demonios, lo que está aportando a cambio es demasiado bueno. Gracias a eso, pues por ejemplo, ya tengo aquí el Oggi preparado. Esto no hace falta ahora mismo. Mirad, las estrellitas. La curación. Ya digo, si tenéis capacidad de meter Dispel, como yo tengo aquí en todo el equipo los tres personajes que no son el protagonista tienen Dispel, pues también os podéis permitir guardarlo para cuando vengan los Trigger. Este creo que se va a quedar a un pedo. Sí, se queda a un pedo de poder activarse. Qué desgracia. Pues aquí me conviene no hacer Oggi en el siguiente turno. Sí, me conviene no hacerlo. También una cosa interesante de este equipo es el hecho de que puedes tener que solo el protagonista está pegando. Así que ganas mucho más partido de Galio. Y este, ya os digo, es un turno de autoataques para sacar el máximo partido de las tigresas. Y este turno ya vamos a sacarle mucho más partido a todo lo demás. Ya tiene ahora mismo los cinco stacks, que eso es lo más importante que queremos. Porque fijaros todo lo que hacen. Doble Oggi, Ganavarra, de todo. Y se pone el tema de Dispel. O sea, ahora mismo ellas son medio imparables. Galio no va a hacer Oggi porque estamos en un turno par, y lo hizo en un turno uno. Pero no pasa nada. Galio la verdad que es una maleta aburrada el personaje. Y habiendo salido estos dos, entre ellas las tigresas este año, la composición Te Igresas Galeón es brutal. ¡Brutal! Vale, a ver. Turno 17. O sea, hasta faltan tres turnos para que se active lo de Galio, que es cada cuatro. Y la canción ya se terminó. Así que no corremos prisa. Queremos Lucifer porque podemos. Que es que Galio es muy, muy buena. Compararla con Fediel. Estaría ahí la cosa. Porque Fediel tiene a Lich al lado. Y como que te está opacando un poquito la eficiencia. Ya que Lich hace todo sola. No necesita nadie al lado. Importante para poder destacar como personaje. Y en este caso, pues... Ella, por sí misma, funciona muy bien, Galio. Pero claro, si tienes a personajes como los que tengo yo aquí, a las tigresas y a Satir, brillan muchísimo. Así que no sé yo quién estaría mejor ahora mismo. Vale. Siguiente turno se va a poner el trigger. Así que despleguemos todo nuestro potencial ahora. Voy a hacer Oggie, así que tiramos la habilidad porque sí. Tenemos siete estrellas. Pero bueno. Ahora tiene la potencia de Galio. Así que vamos a... Hacer el daño de esta forma, tranquila. Y ya podéis ver de que ahora la daga ya se aplica. A partir del turno diez empezaréis a notar que la daga, esa de las bestias, es muy salvaje. Ahora estoy pegando Oggies por fin de cuatro millones y tal. Y los otro ataques de Galeon de un millón cuatrocientos. ¡Uf! Ese es el trigger que más os puede preocupar, junto con el último de todos. Porque te quita todos los buffos, todos y cada uno, y se pone cinco buffos, entre ellos uno que es velo. Pero bueno. Satir ya se quita el velo. Aquí tiramos esto. Y como tenemos la canción encima, van a pegar los perros con ese potenciador extra. Esto por aquí. Esto por aquí. Galeon por allá. No hay nadie que tenga que darle un besito, Galeon. No? Pues vale. El daño de Galeon es un daño plano, así que no se le aplica en la potencia de Belzebub. Siempre vais a ver el mismo número, porque es un daño plano, ya os digo. Hidrasil. Ahora ya no tenemos ningún problema. No voy a poder usar el full auto, porque es más rápido hacerlo sin ser full auto. La composición de habilidades, a lo mejor hay alguna habilidad que se sale mal tirada, o sale lo de estar ahí, de que no ataquen un turno las tigresas, cuando no hace falta. Me voy a darle relobas, para que se va rápido. Vale, se ha puesto un buffo. Claramente cuando te quitan los buffos, pegas muchísimo menos, pero aún así, 6,4 millones de Galeon, está a nivel de un Eternal, eh. Vale, aún me falta un turno para la canción. Así que no hace falta. Y ya me contaréis en la caja de comentarios, a ver cómo se está yendo esta Guild Wars. A mí, en cuanto descubrí la composición, que de verdad me ayuda a ganar, todo está yendo como la seda. No falta bastante para esos trigger, así que me puedo permitirte la bajamut. ¿Veis? No, no hay nada. Ah, se queda ahí, al 89% Que pena ¿Veis? Por ejemplo, ahora se activaría el tema de que no peguen, cuando tienen el Oggi Entonces no podría aprovechar después al siguiente turno en los autoataques potenciados Mejor tirar el Oggi y después ya que se queden sin pegar y todo lo demás Más tienen doble Oggi, van a tirar el Oggi de Satir No tiran el de Galeon, porque a Galeon este turno le tengo que descansar Pero madre mía, es que estoy a full de vida Vale, ahora viene un trigger de él ¿Me pongo escudo? Pues porque no Para ser más inmortal todavía Escudo de Zeus, que son 5000 de vida Con estas estadísticas que tenemos ahora gracias a los besitos de Galeon Que burrada Es que además, Satir con un besito de Galeon Es de las cosas más tanques que hay en todo el juego Oh, me ha quitado King Maldito Turno 27 Siguiente turno voy a hacer el tema de la habilidad de Galeon Vale, canción Curación porque puedo Y con el doble Oggi de estas, el Oggi de Satir Y que Satir está cantando A lo mejor tengo Oggi en el turno que viene con Galeon 65% más el 10% de la protagonista Más lo que proporciona a Satir ahora 84 Ahí está, vale 100% Y pensar que el concepto del protagonista este del zodiacal de este año Hay rumores de que se pensaba de que iban a poner una Gyaru Así como adulta y después cambiaron para dos lolis Y yo no estoy tan convencido de eso, la verdad Yo creo que ese es el concepto inicial Solo que lo han camuflado Bueno, a partir de aquí ya voy a dejarlo en full auto Porque aquí ya sí que no importa Voy a recibir el golpe tocho ahora este turno Pero ya os digo, no es para preocuparse en absoluto Tenemos a Satir cantando Así que Praticamente somos medio inmortales Ya veis, el máximo daño que recibido ahora Que triste Y este es el nivel 200 Ya veis, 31 turnos estoy haciéndolo ahora mismo 32 Porque ha salido mal Yosomi no lo mataron 32 turnos Es un boss Largo de duración de poder matar Pero ya veis que no es una preocupación si tenéis los personajes adecuados Madre mía, como sube ¿Habéis visto lo que ha subido? Mira, ahí están, 10 millones Pero, que está al nivel 97 Sarasa, nivel 97 Y puedes ver como sube la barra Wow Uff Que burrada Pues nada Poneros aquí en la backlink a un personaje Porque el otro va a ser el evoker Poneros a un personaje que tenga que llegar al nivel 100 o más adelante Madre mía, como sube esto, ¿no? Uff Y a ver si nos anuncian cuanto antes De que va a estar la siguiente Guild Wars Para empezar a subir el siguiente Eternal o lo que sea Y espero que os haya servido Para poder ver como es el boss Para ver como yo lo derroto Y Ya veis, los daños que hago yo Son bastante coherentes Con el tema de Lo que estaba diciendo De que los personajes son medio inmortales en mi equipo Y Aún encima es que Como vamos con Lumberjack El protagonista pega una maldita burrada Tenemos aquí 182 millones Las tigresas cuando ya están con la batería cargada Son imparables Y Galeón también está pegando una maldita burrada La única vez que se queda atrás es Satir Pero es que está facilitando Que todos los demás peguen una maldita burrada Primero probé En lugar de Satir Llevar a Narmaya Y eso era un pequeño problema Porque Narmaya Me la mató Aún con todos los buffos que tiene Aún con el beso de Galeón encima Me la mató Tuve que ir a Sarasa Sarasa me la mató también Y ya con L.Boker Cuando L.Boker entró en juego Al recibir el beso L.Boker Todo funcionó perfectamente Porque proporcionaba barra Con las habilidades Ya que al utilizar las habilidades de Lumberjack Se quedaba con la carta De que pulsa esta carta Y proporcionaba barra a todo el equipo Entonces Se me ocurrió Satir hace esto de forma pasiva No hace falta que pase por Narmaya Y por Sarasa Y Satir pues ya podéis ver Funciona estupendamente Hace una cantidad de Oggis Muy grande Para lo que uno se espera De un personaje que no está atacando Y lo más importante es esto De que le está dando 21 Oggis En 32 turnos A un personaje que pega una burrada Y nada Por aquí os dejo el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado algo Que os ayude de cara A vuestra Guild Wars Y ponernos a farmear Que esta Me parece que es la forma más sencilla De conseguir Los 200 millones de honores Ya os digo Yo estaba Esta Guild Wars Que no estaba aportando Prácticamente nada a mi crew Y ahora mismo Estoy ya En 154 millones O sea Esto lo he conseguido Haciendo 5 5 de estas Una la hice de madrugada Ayer Antes de irme a dormir Y El resto Pues ha sido esta mañana Así con el móvil Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y os espero en la caja de comentarios En Discord Y en Twitter Como siempre Hasta luego Hasta otra Madre mía Que rota está Galleon Que burrada De personaje Y es waifu Música Gracias.